Tremenda controversia está generando el que hayan regresado las corridas de toros a la Plaza de Toros México aquí en la Ciudad de México. Y es que hay personas que disfrutan mucho de esta fiesta brava, sin embargo hay otras que de plano la aborrecen y están a favor de poder luchar por los derechos de los animales. Sin embargo la influencer Yerimoa de una manera enfática se pronunció a través de sus redes sociales pronunciando y diciendo que le parece una verdadera nacada que varias personas estén acudiendo y están fortaleciendo este negocio. Que no puede ser posible que no haya sensibilidad ni haya personas que estén totalmente en desacuerdo con este desafío hacia los animales. Que ella lo va a seguir manifestando con la única intención de que se vuelva a cerrar la Plaza de Toros. Ya estaremos viendo qué pasa pero la influencer está más que molesta manifestándose.